Música Vamos, que no es la única Que no es la única que está bajada Vamos, que no es la única que está bajada Vamos, que no es la única que está bajada Vamos, que no es la única que está bajada ¡Gracias! 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 ¡Todo lo saco saltando! ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¿Cómo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora la foto! ¡Ahora la foto! Entonces, yo a esta bajada le tengo un pánico, tío. ¿Ya ni más? ¿Ya ni más? ¿Eh? ¿Ya? 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 ¿Ya?